Yo tengo una novia que esta loca Y me pone un poco loco con su forma de actuar Salgo yo a la calle, pasan diez, quince minutos Y mi celular empieza a sonar Ya no se que hacer con esta loca, toxica mujer hermosa Pienso que me va a matar Yo le digo que si y ya me dice que no Yo le digo vamos pa' acá y ya responde pa' allá Le invito vamos a un bar, no te vayas a rayar La respuesta que siempre tengo que escuchar Le conté mis penas a mi compadre el venado Y me dijo ven te vamos a tomar Mi novia también se pone loca cuando salgo con mi esposa No me deja disfrutar Ya no se que hacer con esa loca, toxica mujer hermosa Pienso que me va a matar Yo le digo que si y ya me dice que no Le digo vamos pa' acá y ya responde pa' allá Te invito vamos al bar, no te vayas a rayar La respuesta que siempre tengo que escuchar Lo que no se esperaba era lo siguiente Me toque a mi novia y en el baile pero andaba con su esposo Y no le pude reclamar Puede que mi esposa se de cuenta de mi novia Y todo esto se vaya a descontrolar Ya no se que hacer con esa loca, toxica mujer hermosa Pienso que me va a matar Y yo le digo que si y ya me dice que no Le digo vamos pa' acá y ya responde pa' allá Te invito vamos al bar, no te vayas a rayar La respuesta que siempre tengo que escuchar La respuesta que siempre tengo que escuchar La respuesta que siempre tengo que escuchar